¡Vamos! Mi corazón Corazón Mi corazón Yo te quiero Mi corazón Yo te quiero Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo te quiero Mi corazón Yo te quiero Mi corazón Yo te quiero Mi corazón 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 Corazón, mi corazón Corazón, mi corazón No te quiero, mi corazón No te quiero, mi corazón No te quiero, mi corazón